Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo a Bushcraft Valladolid. Bueno, hoy voy a dar respuesta al reto de los cinco filos que me hacen feliz. Y bueno, a mí me ha nominado el compañero de Hispánico León Survival. Os invito a que paséis por su canal, a ver ese vídeo y todos los demás que tienen, que merece mucho la pena. Y bueno, el desarrollo del reto, si vais retomando los vídeos hacia atrás, pues vais a ver muchos filos muy buenos de todos los compañeros que han ido mostrando. Yo voy a dar mi opinión de los cinco filos que a mí me hacen feliz. No son mis mejores filos ni los más nuevos, pero son los filos que tienen algo que, pues eso, que les hacen un poquito especiales. Entonces voy a empezar lo primero con este cuchillo. Muchos ya le conoceréis, he dado mucho la lata con este cuchillo, sobre todo al inicio del canal. Un cuchillo de Taramundi, hecho por Pedro Conde, con mi nombre y todo, y bueno, lo que es el mango en madera de bog y en inoxidable. Y la verdad que es un cuchillo que corta mucho. Es cómodo en la mano. Bueno, yo le encargue así, pero sí que luego hay determinadas tareas como batonear o tal, pues que con este cuchillo, si quieres hacer alguna práctica no puedes por el tamaño de la hoja, simplemente porque es muy corto. Pero para un uso normal del cuchillo, desbastar un poco de madera para hacer un fuego o tal, es un cuchillo perfecto, perfecto. Y la verdad que me hace muy feliz porque no sé si fue el primer cuchillo, si no fue el primer cuchillo, el segundo que tuve, así un poco, bueno, fue el segundo que tuve, pero el primero ya pensando en tareas de bushcraft o campamento y demás. Vale. Y estoy muy contento con él. No quiero alargar mucho el vídeo, como ya hay revisiones de todo lo que os voy a enseñar, pues si os interesa algo a mayores podéis ver los vídeos que ya están hechos o me preguntáis y os contesto sin problema lo que queráis. Entonces, Pedro Conde Taramundi, ya os digo, buenos cuchillos y relativamente baratos en comparación con lo que hay por ahí, es barato y no deja de ser un cuchillo artesanal. Luego, el siguiente filo que me hace feliz es este, que como veis está en hasta de ciervo, pero alguien, no sé quién, tuvo a bien tallarle una cabeza de lobo. Fijaros que chulada, eh. La verdad que es impresionante el trabajo que tiene. La talló y después está quemada para sacarle bien las formas. Esto lo compré en un mercado medieval, por eso digo que no sé quién la talló, porque no tengo ya ni la tarjeta ni nada del que me la hizo. Porque si la llego a tener o le llego a haber visto por algún lado, le diría que me la tiene que arreglar, que se me ha movido una cosilla, ahora os lo explicaré. Lo que es el filo es una man, es una navaja portuguesa, no sé si se aprecia. Bueno, lo pone ahí y lo pone aquí, veis, es una man, pero que corta bastante bien. Corta, yo esta navaja me ha encantado porque encima es muy ligera, es muy ligera. Y ya os digo que el corte es muy bueno y tiene seguro. ¿Y qué es lo que me frena ahora para llevarla? Pues justamente el seguro. Si veis, no sé si se aprecia el movimiento que tiene. No sé si se llega a apreciar. Pero la cuestión es que esa pieza del seguro, no sé si se aprecia, pero esa pieza como que se me ha soltado de donde estuviera agarrada o pegada y baila un poco la hoja y ya la ha dejado de usar por eso. Si volviera a ver al artesano se lo diría que me la mirara a ver si me la puede reparar. Porque ya os digo que es una navaja preciosa. Esta seguro que a Edu del canal El Aullido de Guaya seguro que le encanta. Es ella que le gustan los lobos. Vamos, más que un tonto lapicero. Perdonad la voz, pero he estado hace poco así constipado y todavía no me he recuperado del todo. La siguiente navaja que me hace feliz es esta Opinel Rosita. Esta Opinel es la primera navaja que compré para mi hija. Hubo un amigo que me regaló una navaja también cuando nació, pero me la regaló ya más tarde de que comprara esta. Así que esta es la primera que tuvo mi niña. Y bueno, se la compré, no tenía ni dos meses. Es la Opinel de punta redonda. Que bueno, ella todavía lógicamente tiene dos años y medio y ni la ha tenido en la mano. Pero bueno, la veo ahí en la vitrina y digo, mira, el tiempo que ha pasado ya que compré la navajilla. Ya dentro de poco se me va a por ahí de campamento ya sola con la navaja. Entonces esta, pues bueno, trae ese recuerdo que también me hace feliz. Otra navaja que me hace feliz es esta de un artesano. Este sí que os podría decir el nombre, que ahora mismo no me acuerdo. Le sigo en Instagram, es un nombre un poco raro. Pero como veis, es todo el mango tallado y pintado a mano. Esta me la encargó mi mujer. ¿Veis? Una cabeza de un águila. Es muy bonita esta navaja. Con la marca del artesano. Como veis aquí pone mi nombre también. Y aquí al abrirla... Pone aquí para quererte. Como que fuera un arma de doble filo. Y es una hoja de flores cortés de Don Benito. Y esta navaja, pues cuando pedí matrimonio a mi mujer, pues al tiempo me la regaló. Me la regaló por haber dado el paso. Entonces es una navaja que la tengo mucho cariño. Y que hasta hace no mucho la he tenido siempre en el salón. Habrá estado en el salón cuatro años perfectamente expuesta. Todo el que venía a casa la diría. Ahora ya la tengo en la habitación, en la vitrina, bien guardada. Que si no, la pequeña la engancha. Como veis, está tallada perfecta. Y además el mango a ser tan ancho es un mango cómodo. Pero lógicamente no la uso porque cualquiera se atreve a estropear esto. Así que este otro filo que me hace feliz. Y el quinto filo que me hace feliz, también es un filo que ya he enseñado antes, es el cuchillo que hizo mi padre. Me recuerda a mi padre y me hace feliz ver que teníamos la afición más o menos en común. El cuchillito que hizo. Este ya lo he revisado también si queréis echar un ojo. Hay un vídeo en el canal con la vaina completa de madera. Y bueno, espero que os haya gustado mi versión del reto. Os voy a volver a enseñar los filos, el cuchillo. La navaja con cabeza de águila. La opinión rosa de mi hija. La navaja de hasta con la cabeza tallada. Y el cuchillo de Pedro Conde, un taramundi. Bueno, espero que os haya gustado. Yo no voy a nominar a nadie porque no sé a quién nominar. Este reto ya lleva mucho tiempo dando vueltas por YouTube. Y no sé si quedará alguien de hacer el reto. Si queda alguien de hacer el reto, que coja el testigo sin ningún problema. Y que haga su vídeo y su versión del reto. Yo lo dejo abierto para todo el que quiera. Así que nada, compañeros y compañeras. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!